Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video Del canal, en esta ocasión les traigo este chingosísimo Multoinformativo, chismosón, con las noticias más importantes Del Cine Geek Internacional Y es que, ¿qué tenemos? Que sí, tenemos unos supuestos Spoilers de Falcon and the Winter Soldier Algunas sorpresas que podían aparecer Evidentemente esto, supuestamente son filtrajes Digo, supuestamente, porque lo que nunca se sabe Apenas la serie está por estrenar Y vamos a ver si esto podría pasar o no podría pasar Y bueno, también tenemos más filtrajes de Marvel Sí, porque supuestamente una fuente ultra secreta Publicó detalles de próximos proyectos Que más bien parece como un recopilatorio de infos Que de spoilers, porque prácticamente la mayoría Sí están confirmados, debo decirlo Así que pues vamos a darle Y bueno, sí, que de vuelta salen más pruebas De que tanto Andrew Garfield como Tobey Maguire Están en Spider-Man No Way Home Sí, más pruebas E intentan cubrirlo de vuelta Vamos a ver qué es lo que está pasando ¿Puede ser cierto? ¿Puede ser mentira? Ya veremos Vamos a darle Estamos jugando el chisme Así que vamos de una vez con la información Porque está largo, cabrón Vamos, sí ¿Cómo sabrán? La serie de Falcon and the Winter Soldier Sí, ¿a qué nos llama? Falcon y el Soldado del Infierno ¿No es cierto? No, del invierno No me gusta el nombre en español, ¿no? Pero bueno, ya está prácticamente aquí Ya vamos a ver el primer episodio Y desde entonces Obviamente tenemos supuestos spoilers Que han estado saliendo Yo creo que durante... Han de ser meses, ¿no? Casi un año, güey Desde que estaban filmando, ¿no? Y bueno, supuestamente son detalles De lo que vamos a ver en toda la temporada Que les recuerdo Son seis episodios Son un poco más largos Supuestamente Que los de WandaVision Decían Que estos duran como 45 minutos Es una serie mucho más costosa Con mucha más producción Y que Supuestamente Va a satisfacer A los fanáticos de Marvel Con los detalles Que voy a mencionar aquí Sí pareciera que Es prometedora Debo decirlo, ¿sí? Cabe aclarar algo también Que estos filtrajes Provienen De distintos Evidentemente Valga la debusnancia Filtradores Y sin duda Suenan convincentes Pero Nada está probado Porque ni siquiera hemos visto El primer capítulo Bueno, ¿no? Entonces sí que No son totalmente comprobados Vamos a ver Si son verdaderos Pero bueno Nunca está de más Conocer todos estos detalles Aunque algunos De la terapia De la terapia Esto lo vimos en el tráiler ¿No? Está durante toda la serie Eso es lo que yo me preocupaba Y según este filtrador Dice que es así Cada episodio inicia Y termina con este elemento Todo el tiempo Ambos están siendo observados Por el general Ross Recuerden que en el taller Cash, cabrón ¿No? Entonces va a ver A ver si es cierto Pero No me gusta mucho la idea Pero bueno Ya que Marvel no había hecho algo así Entonces Es como ese tipo de películas Del estilo de películas De la vieja escuela ¿No? Pero bueno En la serie Si aparecen los Flag Smasher Y Flag Smasher en sí Es la chica esa De la máscara rara No es un personaje importante Es como un grupo ¿No? En sí Hay un villano Atrapado de tener En cada episodio Con excepción de Simo Que aparece en los seis episodios Esto dice este güey Pero de repente Se contradicen elementos Entonces no estoy muy seguro Pero sí El Flag Smasher Era un personaje Que era como Sí Buscaba robarse Armas biológicas Atacar Y se llamaba Flag Smasher Aquí parece que convirtieron A este personaje En una institución Cabrón Porque son muchos Que se llaman los Flag Smasher ¿No? Que entre ellos está Esta chica Que se ve peleando En el avance Con Contra Buki ¿No? Y se ve como que Tiene habilidades ¿No? O sea Las armas biológicas Son las que les han dado Poderes ¿No? No mencionan Que tengan relación Con mutantes O relación con Inhumans Pero sí tienen habilidades Por estas armas químicas ¿No? Que me imagino que son Descendientes del suero Del supersoldado Porque eso es algo que Se maneja mucho En la temática De esta serie ¿No? Pero bueno Total John Walker Que como sabrán Es el nuevo Capitán América ¿No? Dicen No es realmente Un villano Este quiere buscar Lo mejor para el país Pero sigue órdenes Lo que lo lleva a fallar Y verse como malvado Esta es una historia Leí otros filtrajes En donde dice Que tiene un chip Que le puso Simo Y que por eso Lo controla Pero sería demasiado Parecido A como sucedió Con Winter Soldier ¿No? Ahora sí que no se sabe Qué creer Como Esa es la primera imagen Que sacan oficialmente Que él era un soldado Retraído Que no sé qué tanto Y bueno Lo termina apoyando El gobierno Con una especie De suero Del supersoldado Una variante ¿No? No es el mismo Y bueno Resulta villano También dentro de la serie Vamos a ver Pero no es así como que El supervillano No Tampoco Pero bueno La raza Es un gran tema De la serie Si nos referimos A los afroamericanos Supuestamente El gobierno No quiere que Sam Se quede en el escudo Del Capitán América A pesar de que Este se lo dio ¿No? Y este No quieren que sea El nuevo capitán ¿No? Es supuestamente Por los que había pasado En Sokovia ¿Recuerdan los atentados? Y que él estuvo en el bote Y la chingada En Civil War Que supuestamente Por eso no Por su mala imagen Pero supuestamente La verdad Digo según este filtrador Es porque es negro Wey Sí es negro Mijo es negro Sí Esto cambia Cuando salva Alguien importante En las cámaras Y por Por la imagen Que da de buena gente Le terminan dando El escudo Supuestamente Muchos tienen Como el rumor Sobre todo Por esta imagen Que parece Como una casa vieja Y eso Que el Cap muere Se ve Se ve un Un este ¿Cómo se llama? Un sepelio Está vestido Este wey de negro Y está con esta casa Dicen que el Cap muere Han intentado Cubrir esto No estamos seguros Si esto es cierto O no Ya veremos Según este filtrador Esto no es cierto Y que el que se muere Realmente es el General Ross Pero es una fachada ¿No? También falso Ya veremos Aquí me A mí aquí me parece Referencia al viejo Capitán América Ya veremos Pero bueno Aparecen Omega Red Esto si es oficial Ya Confirmado Omega Red Batroc Y The Leaper En la serie Todos son villanos Del episodio 3 El cual se desarrolla En Madripoor También esto puede ser Creado mediante Una especulación Pero bueno Si está confirmado Porque todos los filtradores Los mencionan Por lo menos Omega Red Y a Batroc Omega Red No es parecido A los cómics Es mucho más débil Por cierto Más narfiado Y la palabra mutante Nunca se menciona Es evidente Porque recordemos Que ese término Se va a empezar a usar A partir de la propia Película Que están planeando Desde ya Marvel Death Mutants Pero bueno Se supone que aparece En Mega Red O sea que raro Que esté en Madripoor ¿No? O sea ¿En qué momento llegó? Y bueno Supuestamente en el episodio 3 Digo supuestamente Porque esto No lo podemos crear 100% Ya veremos Pero bueno Recordemos que Desde Deadpool 2 Se quería incluir A Omega Red Y fue cortado Del metraje Que estaba en la cárcel ¿No? Entonces aquí es Otra oportunidad De presentarlo Espero lo haga mejor Ya veremos A ver qué tal Todos mencionan Este filtraje Porque se mencionó Por Quedó confirmado Porque en los castings Estaba la descripción Del personaje ¿No? Entonces de que aparece Aparece ¿No? Pero bueno Sam al final de la serie Termina aceptando ser El nuevo Capitán América Esto no porque lo obliguen Sino porque se lo O se lo pidan Sino porque el mismo Quiere hacerlo ¿No? Que esto Pues es muy evidente ¿Por qué? Porque se filtró el juguete Wey Se filtró un juguete En el cual demuestra Que el nuevo nombre De De Falcon Ya no es Falcon Ahora es Capitán América O sea Tal cual se filtró Entonces Esto más bien Es una Evidentemente Suposición En base a lo que se sabe De la figura filtrada Evidentemente Pero sí Él es el nuevo Capitán América Nadie más es ¿No? Y bueno Buki y Sharon Durante toda la serie Se insinúan Así como el niño del otro Al final terminan Como pareja Cosa que Se burla de hecho Un poco Sam Pues Buki es mucho Muy viejo Más que ella Evidentemente Esto Ya se sabía También no es un gran spoiler Y un gran detalle Porque Ya se había mencionado Que había esa temática De que Este Buki se enamoraba De ella Y la chinga Esto ya los Ya lo sabíamos Ya había salido Entonces Realmente Tampoco es un gran spoiler Un gran detalle Que nos Este Que nos asombre Realmente ¿No? Pero bueno Al final de la serie Se puede ver que Ross Esto me parece una jalada Está intentando Recrear el suelo Del super soldado De nuevo Eso ya lo sabíamos Y eso es inormal Esto llevará Obvio A Red Hulk Pudiéndose ver Este Supuestamente El filtrador Dice que aparece Red Hulk Un Red Hulk Inteligente Que se acerca A Simo Quien ahora Tiene un chip Bomba en su cabeza Para que trabaje Para este Y supuestamente Simo Busque a los Thunderbolts ¿No? Supuestamente Es demasiado Específico Este spoiler Demasiado Habla de un Red Hulk Que es inteligente Y que la chingada Me parece Muy exagerado No creo Que esto vaya A ser cierto Siendo sinceros Pero a ver Ya veremos ¿No? Supuestamente Él dice esto No creo La verdad Me parece muy exagerado Aparte El Red Hulk Si bien Se puede Ticiar Desde esta serie Va a aparecer Hasta She-Hulk Eso ya es Totalmente confirmado ¿No? Y bueno Tenemos descripciones De supuestos capítulos No de todos Pero de algunos Ya veremos Si latinan a esto Es probable Que lo demás Pueda ser cierto A futuro Ya veremos Descripción del capítulo 1 Se comenta Que pasaron 6 meses Después de Endgame Esto ya se sabe Es oficial Si Y muestran detalles De como es la situación Después De el blimp De que regresan Sam También regresa El escudo Del capitán Al gobierno Y estos Se los dan A John Walker Si Los Flag Smashers Intentan robar Un arma biológica Si Se ve en el trailer Sharon les ayuda A detenerlos Si Se ve en el trailer Entonces Pues esto es muy evidente No son como detalles Que puedes notar Por el trailer Y que la gente sabe Que es el primer capítulo Entonces es decir Que No es que le está atinando ¿No? Prácticamente es como Lo que estamos viendo Pero bueno Descripción del capítulo 3 Curiosamente No hay del capítulo 2 Capturan a Simo Quien nos lleva a Mandrypur Estos son seguidos Por Walker En las calles Batroc y Omega Red Los atacan en un bar Que se ve también En el trailer Y Simo escapa En una lancha Y hace todo público Con una transmisión Revueltas son Detalles demasiado ¿Cómo te les ¿Cómo les puedo decir? Abierto O sea Puede funcionar Muy fácil Porque no Hay detalles específicos Claro Salvo lo de Omega Red Y Batroc Que eso ya se sabe Porque se filtró Pero lo demás Es como de Ah ahora le digo Esto me parece muy inventado Bueno Pero bueno Episodio 4 Los seguidores de Simo Salen a las calles A vigilar Iron No es Iron Patriot Nomás es Patriot Perdón Que es el Otro especie de soldado Capitán American Sí Afroamericano Y Junto con Walker Acaban con los pandilleros Patriot Impide que Walker Los mate Teniendo estos un combate Que este era el plan De Simo O sea ¿Por qué? O sea Mi plan es que se pelearan Entre los dos O sea ¿Por qué güey? No mames ¿No? Y los Andres se reúnen Con Rudy Sí Con War Machine Y discuten Sobre ser un héroe negro Esto también es un invento También Que yo creo Porque si sabe Que va a aparecer Rudy Es decir Este Dumb Chiru War Machine Y bueno Lo metió aquí Como de invención No creo que sea cierto Y bueno Este personaje Ya estaba confirmado Que iba a aparecer Porque en el casting Salió este actor Que estaba Designado para interpretar A Patriot ¿No? Que es este personaje ¿No? Entonces Es como parece Como junta de detalles Que habían salido Y los ponen Como si fuera un capítulo ¿No? Pero no El episodio 6 Supuestamente Sam, Book Sharon, Walker Y Patriot Se unen para enfrentar A Simo O sea Es como el escuadrón Fantástico ¿No? Esto En su base de Alaska Donde planea lanzar La arma biológica Que esto También ya lo hemos dicho Se supone que cambiaron La historia Porque el concerto De arma biológica Pues como que no era Muy bueno Detrás La reciente pandemia ¿No? Aquí este filtrador Dice que supuestamente Va a volver a suceder eso Ya veremos No coordina Con lo anterior Diente dicho De que Simo Está con Con Red Hulk Pero bueno Me parece un poco raro Y me parece Esto más suposiciones Que verdades Pero bueno Ya veremos Apenas estamos Para ver la serie Y los filtrajes Van a empezar A cobrar vida Este Cuando Le atinen Al 100% Pero ustedes ¿Qué opinan? Este Les emociona Esta serie Miren La verdad Dewey Yo ser sincero No me emociona Así muchísimo Obvio La voy a ver No me la voy a perder Pero no es así Que diga Wow Me muero por verla La verdad No wey Pero A ver Que tal resulta Digo Si van a empezar A incluir Personajes interesantes Y muchos cameos Que valen la pena Pues esto Ya vende la serie Vamos a ver Que pasa Y creo que estos Spoiler resulten ser ciertos Miren La mayoría Me parecen invenciones Pero Hay unos que pueden ser Y unos que ya están confirmados Pues ahora si que No creo que todo sea cierto Hay un chingo De filtrajes O sea Estos nomás son unos Hay un montón Pero tu no sabes Que creer Hasta que podamos ver El ritmo de la serie Y que se confirmen Algunos de estos Para ver Quien es el que está diciendo La verdad Pero de que Algunos está diciendo La verdad Algunos está diciendo Pero no sabemos Quien por ahora Pero bueno Ustedes díganme Que esperan de esta serie Se la van a Se la van a ver Este No les emociona No se la perderán Cuénteme todo el chisme Ya saben Aquí en los respectivos comentarios Y pasémosle A la siguiente información Que por cierto También es de Marvel Si Siguiendo con los filtrajes Parece que alguien Ha tenido información privilegiada La cual Filtró A la red Pareciendo que puede ser posible Aunque Hay que aclarar Que tampoco Se puede confiar En esta al 100% Llega a 4chan Un wey Y publica Un montón de detalles De De lo que viene De la fase 4 De Marvel Y digo No está de más comentarlos Porque Está interesante No se puede confiar Al 100% Pero Ahí les va Este wey Se agarra De detalles Que ya se anunciaron previamente Para sustentar Sus filtrajes Entonces vamos a ver Si son ciertos Y bueno Terminan Este Siendo convincentes Como siempre les he dicho No hay que confiarnos De todo Algunas cosas Si pueden ser Otras no tanto Por eso vamos a comentarlo En esta ocasión A ver que tal Pero bueno Pasemos al primero Que es con Ben Kingsley Supuestamente va a regresar A interpretar al mandarín Recuerdan aquel mandarín horrible De Iron Man 3 Supuestamente regresa A manera de Camión Shang-Chi Película la cual ya está grabada Y terminada prácticamente Su presencia es menor Pero dará la entrada Al verdadero mandarín Y al gran villano final Es decir Fin Fan Fun Esto Ya se sabía Se sabía que El villano es Fin Fan Fun Pero Le está agregando Lo de Ben Kingsley Esto no está 100% confirmado Debo decirlo Es un filtraje ¿Podría aparecer? Si En referencia Es obvio Más bien me parece Como una especulación Pero seguro Este wey dice que Está confirmado Que va a aparecer Y que la chingará Yo no me confío mucho De que si aparece El verdadero mandarín Eso si es cierto Y que el villano Es Fin Fan Fun Eso si Es cierto Pero le agregó Lo de Ben Kingsley Ya veremos Y bueno Loki será La serie más apreciada De Marvel Pues es la que tendrá Más giros de la trama Richard E. Grant Interpretará Al viejo Loki Lo de la serie Si Se ve que va a ser Una pinche locura Eso es evidente Y lo del actor Richard E. Grant Si fue casteado No se sabe Para que personaje Pero curiosamente Si tu los ves juntos Son idénticos Cabrón Solamente que más viejo Al actor Este Ay se llama Como se llama Este cabrón Se me olvidó Que es Loki Este Ay se me fue De la mente Son idénticos Son sumamente parecidos Entonces evidentemente Todo el mundo asume Que va a ver El viejo Loki También recordemos Que hay un joven Loki El cual va a ser Interpretado También por Finn Walhart ¿No? De este Tom Hiddleston Yo me acordé Entonces ahora si que Puede ver viejo Loki Y Loki joven Si Porque hay múltiples Realidades Entonces Este Si es muy posible Esto es una especulación Pero es probable Que si sea este papel Porque son idénticos Cabrón Son súper parecidos O más que más Verijón ¿No? Esto puede ser cierto ¿No? También ya se mencionó Que la actriz Sofía Di Martino Quien también participa En esta serie De Loki Interpretará realmente Enchantress Recuerdan que yo Suponía Que Enchantress Iba a ser Esta Darcy Pues resulta que no Ya hicieron este casting Esta actriz Que la verdad es muy buena Ya grabó la serie Se ha confirmado También para la temporada 2 Entonces es alguien importante Rubia es guapísima Se ve perfecta Le va Enchantress totalmente Y es compañera En la serie De Loki En nuestros guardianes Como de las realidades Y el tiempo Entonces muchos dicen Que es Enchantress No está confirmado Pero es muy muy probable Que esto sea cierto ¿No? Entonces ahora sí que Un detalle más Creo que sí es posible Debo ser sincero ¿No? Y bueno Liv Tyler Va a regresar como Betty Ross Esto ya lo sabíamos En She-Hulk Los villanos principales Supuestamente van a ser Abomination Ya lo sabíamos Y Titania No, no es Rogue Hay otro personaje De Marvel Que se llama Titania Que es una chica Súper mamada Esto no se había mencionado Me parece un invento También se sabe Que aparece Juggernaut Por gracias a un filtraje Y también un cambio De Jubilee De Jubilón Y bueno También Jessica Jones Y otros más ¿No? Pero bueno Liv Tyler Ya se confirmó Que regresa A manera de cambio Solo al final De la serie Porque ella va a estar Hasta la segunda temporada Como Red She-Hulk Por cierto Entonces Esto es A medias La información No es 100% Pero es a medias ¿No? Y bueno Moon Knight Será uno de los proyectos Más oscuros Y series Y series Más bien Y serios Y series Del MCU Hasta ahora Naomi Scott Si la pilotísima De Naomi Scott Que interpretó También recientemente A Jasmine Y también estuvo En la última versión De los Power Rangers Ya fue elegida Para un papel Muy improbablemente Ella va a ser Este La pareja Del personaje De Moon Knight Es muy muy probable ¿No? Definitivamente Y bueno Esta serie Ya empieza a filmarse Dentro de Pues que será Un mes O menos de un mes Ya prácticamente Con Oscar Isaac Por cierto Que eso ya se confirmó Pero bueno Cobie Smulders Que está piruetísima La recuerdo Desde How I Met Your Mother Va a regresar Como María Hill En la serie The Secret Invasion Donde por fin Vamos a tener Más importancia Con ella Porque Siempre salía Dos segundos ¿No? Ah si soy María Hill Que la chingada Pero no No aportaba nada Ahora si por fin Tiene mucho más tiempo En pantalla De importancia De su personaje Se le suman Ralph Phoenix Que este wey Es este Voldemort El Voldemort Y Sarah Paulson Que van a participar En papeles importantes Estos van a ser Los Scrolls En que Ya estaban inmiscuidos Está en el gobierno Wey Es muy probable Entonces Secret Invasion Va a estar muy buena Tiene un montón De cambios Un montón De referencias Un montón De cosas Se va a poner Muy muy chingona Esta serie Y bueno Me da gusto Que Cobie Smulders Regrese Porque si La han desperdiciado Terrible Y bueno Esta es la parte De los filtrajes Copilen al respecto Les agrada Que exista Un viejo Loki A mi si Está chingosísimo Me gusta la idea Es un muy buen actor Y este Loki es una locura Luego voy a intentar Recopilar la información De la serie De Loki Este A ver si la puedo Volver a conseguir Y este Para darles a entender Por donde se va Porque la serie Está muy muy chingona Y bueno Les gusta el regreso De Liv Tyler Que bueno Era de lo más chido De la versión Del Hulk De Edward Norton Que la Liv Tyler Y se ha apartado Un poco De las pantallas Debo decirlo Entonces ahora Que va a regresar Para She-Hole Creo que está Bastante cool A ver si no Me la ponen Muy encuerrada Como esta imagen Que está así Como las chichotas De fuera Espero que no Va a ser un poco Más recatada Ya veremos Pero bueno De que va a ser Red She-Hole Va a ser Y se va a poner Interesante esto Así que Pasemos A la siguiente información Como sabrán Desde hace unos meses Digo más de un mes Llego casi ya un año Viene sonando El rumor De la presencia De Toi Maguire Y de Andrew Garfield En la tercera película Del Spider-Man De Holland Es decir No Way Home Ya la conocemos Como No Way Home Y aquí en el canal Hemos comentado Un montón de veces De que Si vienen los Spider-Man Y que la chingada Y que esto Pero De repente Empezaron Los de Marvel Obvio no les gustan Los filtrajes A desmentir Y ocultar esto Pero de que Sonó Sonó Desde hace mucho Si claro Marvel Se ha encargado De destruir Este rumor Aclarando Los mismos actores De la película Tom Holland Y todos ellos Que ninguno de ellos Fue una parte del elenco Echando para abajo Los filtrajes Los rumores Todo este tipo de detalles Y que bueno Son sólo comentarios Sin sentido del público O sea Marvel es Cuando se pone Encabronado Marvel es cabrón Si te dice ¿Sabes qué? De echen para abajo Toda información Que diga que estos Güeyes van a aparecer ¿No? Pero ¿Por qué? ¿Por qué matar Las esperanzas Del público? Porque quieren hacer El anuncio Ellos mismos Eso es lo que sucede Así de simple Porque indicios De que van a estar Los hay Claro Pero aún así Han salido Muchos filtrajes Que apuntan A que ellos Si forman parte De alguna manera En la película No quizás No de protagonistas Pero si están ¿No? Se supo que Garfield Pidió comida A domicilio Muy cerca Del set de filmaciones Un güey de Uber No digo No mames Acabo de encontrarme El güey Que salían Las otras películas De Spiderman Y le entregué La comida Y era en Atlanta ¿No? Donde están grabando La Este La película De No Way Home ¿No? Entonces este güey Dijo No si No le puedo tomar foto Pero Pues si era él Y la chingada Claro no podemos confiar En un repartidor de comida ¿No? Pero Ya se había rumorado De que él estaba ahí En Atlanta Y lo habían estado ocultando Lo más posible Este No utiliza redes sociales Por lo cual No lo puedes rastrear Entonces evidentemente No se puede confiar en esto Pero bueno Se da otro rumor De que si estaba allí Filmando Andrew Garfield En el En el set De No Way Home ¿No? Después se descubrió A Tobey Maguire Yendo a la prueba De vestuario De hecho Que es en el mismo sitio Donde se manejan Los vestuarios De la película ¿No? Que casualidad ¿No? Y luego muchos dijeron Es que va a ser otra película No tiene ningún otro proyecto cercano En donde va a participar La película Se va a filmar mucho después Porque se retrasó Dado que el elenco Está ocupado Entonces no tiene Por qué ir a vestuario ¿Entiendes? O sea Al vestuario vas Cuando ya estás filmando O sea Ya estás Ya Prácticamente Y a él Lo atraparon Si le tomaron fotos Y todo Yendo hasta A este sitio ¿No? Entonces que curioso ¿No? Que casualidad ¿No? Y aparte bueno Viéndose con buen físico Y todo El señorito Tobey Maguire Entonces es como de Mmm Que sospechoso Pero no Y Marvel No, nada está pasando ¿No? Y bueno Ahora lo más reciente Es que la novia actual De Tobey Maguire Es decir Tatiana Dietman Será Dietman Dietman Suena muy raro ¿No? Dietman Si es Dietman Dietman Tatiana Dietman Acaba de seguir En Twitter A todo el elenco Principal de No Way Home A Tom Holland A Zendaya Y a todos los demás ¿No? Y todo Esto pareció muy sospechoso O sea Realmente que Se dio cuenta de esto Hasta cabrón ¿No? Porque tiene que estar Tuvo que estar checando Los movimientos De la novia De Tobey Maguire ¿No? ¿Entiendes? ¿No? Y ándale pues Que sí Siguió a Jacob Baitland A Zendaya Y a Tom Holland ¿No? Así Los tres de un jalón Hace Días No Sí Días Casi nada Y bueno Esta novia De De Tobey Pues tiene bastante tiempo con él De hecho ella Es nutrióloga Y la chingada Y lo ha puesto mucho más en forma Y no sé qué tanto Y ya tienen tiempo juntos ¿No? Y Es muy Neta Muy sospechoso Que los haya comenzado a seguir A los tres De un madrazo Que raro ¿No? Es muy probable Que la novia de Tobey Bueno Esté teniendo contacto con estos Y haya decidido Seguirlos Por lo mismo ¿No? Y es que ¿Por qué diablos Agregar a todos una vez En estas fechas En las cuales están filmando ¿Coincidencia? No lo creo Igual Alguien dice Pues igual Y le gustan las películas De Spider-Man Pues sí también Pero qué casualidad Que andas tú Con un ex Spider-Man ¿No? Con el ex Spider-Man más apreciado Y sigues a los nuevos ¿No? Ojito Guiño Guiño Aquel gato Encerrado Debemos ser sinceros Sí Pero bueno Además otras fuentes Reconocidas de filtrajes Han mencionado Que en definitiva Los actores aparecerán Pero que Marvel planea Guardar el más grande secretismo ¿No? Para que cuando se descubra Pues la película Sea todo un éxito Se dice que Ha regañado a todo mundo Marvel De una manera muy similar A lo que se hizo con Endgame Que allá de ellos Que se filtre Pero de todos modos En Endgame Se filtraron cosas Entonces Es prácticamente lo mismo Están tratando de cuidar A lo máximo Para que no se enteren Que van a aparecer De cierta manera Les recuerdo Que si salen No es una película Propia de ellos Son cameos ¿Entiendes? Poca presencia Y ya después Se explicarán Doctor Strange 2 Donde va a hablar Mucho más De los multiversos Pero de que hay gato Encerrado aquí Hay gato encerrado Eso es definitivo Así que como siempre No nos queda más Que esperar A que esto se haga oficial Pero Marvel No tiene prisa De hecho Incluso Recordemos Que es capaz De cambiar todo Por los filtrajes Y es que Esta no sería La primera vez Que suceda O sea Marvel si es muy capaz De que Sabes que Se filtro tanto No va a ser Que salgan mucho O que no salgan O los nuevos Doctor Strange ETC Pero Marvel si es así Debo decirlo Y también recuerden Y también recuerden Que está el rumor Muy fuerte De Miles Morales Entonces No sé si este Multiverso Tenga que ver También con la presencia De Miles Morales Que eso ya iría Directamente A este Al Spider-Verse ¿No? Quizás Esta película Nomás Sitúe a futuro Al Spider-Verse Es lo que también Puede suceder Recordemos que Hay un bloque Con un espacio De una película La cual todavía No se conoce ¿Cuál es? Puede ser el Spider-Verse Nunca se sabe Ya veremos Pero ustedes ¿Qué opinan? ¿Creen que se confirmen Pronto estos actores? Híjole Seguimos con la pinche Duda Con el que se usa En la boca No tengo Ni la más minimidad De cuándo lo van a anunciar De que forman parte Y están allí Están Pero ahora sí Que miren Que nos han desproporcionado Nos han dejado En desbalance ¿No? Y bueno ¿Creen que Marvel Cambie todo Solo para ir en contra De los filtrajes? ¡A huevo! Ya conozco muy bien A Marvel O sea Marvel es Es diabólico O sea Puede cambiar Todo Aunque le cueste Millones de dólares Lo hace Ya quedó comprobado Endgame Fue la prueba de fuego Ahí se había filtrado todo Y modificaron todo Para que no Sucediera Entonces no me extrañaría Que esto pase aquí también O sea Para nada Al contrario Mucho más fácil Porque Toda la gente Ya asume que van a salir Entonces Marvel Es capaz de mover todo Nomás para chingar A todos los que filtraron La información Eso es definitivo Pero bueno Ustedes díganme su opinión Ya saben Siempre aquí en los respectivos Comentarios Y bueno Aquí termina este video Muchachos Me gustaría saber su opinión De todos los chismes Díganme que opinan De Falcon and Winter Soldier Que sea el Omega Rojo Que sea el nuevo Capitán Está interesante Algunos no me cuadran mucho Debo ser sincero Pero ya veremos Si son ciertos Y los demás filtrajes Como el viejo Loki Este La Rachi Hulk Con regreso a Lee Tyler Y los demás detalles Están muy interesantes Y bueno Lo de Andrew y Toby Que siguen sonando Y Marvel sigue diciendo Que no Ustedes díganme ¿Qué va a pasar? Está muy sospechoso Está aquí gato encerrado De que están Están Pero no sé En qué manera Cuéntenme el chisme Ya saben aquí en los comentarios Ya saben si no están suscritos Por los Spider-Mans completos Se les van a besar En la noche Por debajo de la cama Y les van a meter Te grañas No es cierto Mejor suscríbanse Activa la campanita Para que te lleguen Todos los avisos De los contenidos Que suben al canal Recuerden que hay videos Todos los días De distintas cosas Ya sea un videito Como este informativo Chismos son Alguna Este Algún especial de reseña Etc Siempre ha llegado Diferente La mañana Tarde La noche Para que tengas La campana activada Si no te avisa YouTube De todas maneras Métanse al canal Y así no se perderán De nada de las cosas nuevas Muchas gracias por dar like Y muchas gracias por compartir el video Si te gustó Dale like Compártelo con todos tus amigos Con los primeros vecinos Los compañeros de la escuela En el Facebook Twitter Whatsapp Instagram Donde sea Eso ayuda mucho Así más gente Va a conocer esta información Y va a conocer este canal Y se van a asombrar al mismo Cosa que se les agradece Recuerden seguirme En todas las redes sociales En el Facebook En el Twitter En el Instagram Y en el Twitch Como Critics Official Van a encontrar siempre Noticias, trailers, regalitos Regalos de pasos para Premiers Anticipadas Y mucha cosa más Así que sígueme En todas las redes sociales Ya no me falta el agradecimiento A todos los que apoyan siempre Para que el canal siga existiendo A los que dan sus donaciones En los en vivos Muchas gracias A los que apoyan de esa manera A los que apoyan en Patron A los que apoyan en Paypal O los que están comprando algún producto Recuerden que tenemos Camisetas, Funko, Pops, Necas Y al chingo De Tales Crack ¿Verdad, Trens? Creo que sí Cómperme en este momento Ahí estoy ronco Sí, ya estoy disponible Estoy muy barato Tan solo cuesta 350 pesos O 450 con ropita Recuerden que si me quieren Ropita adicional Cuesta 100 pesitos Y pueden pedirme A ventascritica ArrobaGmail.com Porque si no Se baña mogi No, Trens Güeyo No se baña mogi Pero No van a ser felices Porque yo entrego La felicidad eterna Yo soy el que da Toda la felicidad En este mundo Abstracto Y estúpido ¿Qué te pasa ahora? Sí, es que estoy muy pensante Y por eso Yo soy el único Que te puede hacer feliz No lo hago por mí Lo hago por ti Así que Cómprame en este momento A ventascritica ArrobaGmail.com Y les voy a recordar El dicho Hulu Solo uno Así que cuídenselo Y lávense el uno Lávense el uno Lávense el uno Sí, lávense el Hulu Muy bien Porque si se lo llegan a pedir Pues les cobran Tails No, deja de decir esas cosas Bueno, está bien Ya me voy Cuídenselo pues Se lo lavan Y sí Para que no vuelan Porque fíjense Que un Hulu Tails Es que un Hulu Que Dios Ando es horrible Tails Ya Vete Ya me voy Pues ya me corren Chupen ya peña Estás locotes Recuerden que tenemos Playeras también De distintos modelos Les puedes pedir a Vete a script Y a robaGmail.com Y hay tamaños Hasta 3XL Y ya si eres muy verijón Y bueno Les recuerdo nombrar La opción ya final De los miembros del canal Saben que esto cuesta Desde 19 pesos 49 pesos 200 pesos Y la opción ultra distinto Que te regala Dos códigos de entrada De consolas Un saludo especial En la excepción De los miembros Ultra instinto Todos tienen videos exclusivos Insignias Y emoticons especiales Además de que En los en vivos Tu nombre aparece en verde Que esto ayuda A que sea mucho más fácil El que yo pueda leer Los comentarios que me publiques Si vengan a los en vivos Son en la semana A las 11.30 de la noche Viernes a las 12.30 Y domingos 10 de la noche En adelante Ahí me tasco Algún jueguillo retro de moda Cotorreamos Tenemos preguntas y respuestas Contamos a veces historias A veces hay ASMR Tenemos las historias de Tails Se pone interesante Así que vengan a los en vivos Algún día de estos Cuando pueda Para convivir con todos Los que fueron parte Pues de esta comunidad Del canal Y bueno Si tú quieres ayudar Y no tienes ni un peso Ni nada No se preocupen Si tienen opción de ayudar No cuesta nada Pueden ver los videos completos Siempre ayuda mucho Sus likes Sus compartidos Son muy importantes No lo descarguen nunca El contenido De manera ilegal Porque este canal Porque este canal vive De las vistas Y de los comerciales Que salen Gracias a estos Existimos Porque de ahí viene Todo el bar O la feria La lana El presupuesto Para poder seguir adelante Nadie nos da dinero Para hacer los videos De ahí viene todo el presupuesto Así que gracias Por ver siempre todo Directamente en la plataforma De YouTube En tu aplicación Del teléfono O en la página web De YouTube oficial En tu laptop En tu compu Desde ahí es la mejor opción Porque bueno De esa manera Pues podemos seguir adelante Con videos todos los días Así que muchas gracias Y le agradezco A todos los que son Miembros del canal Ha crecido mucho más La comunidad de miembros Del canal Así que muchas gracias Y bueno Le agradezco también A los miembros Ultra Instinto del mes A Ramón Dario Fernández Castillo El primo Juancho Y a tu vieja Que son los miembros Ultra Instinto del mes ¿Verdad, Tails? ¡Que aunque sí! ¡Besos en el chiquitino! Pero bueno Ya nos vamos Cuéntame su opinión Y nos vemos Hasta la próxima ¡Entrega! ¡Besos en el chiquitino!